¿Por qué una obligación financiera tiene un costo más alto en una entidad que en otra? Sencillamente porque no se estructura de la misma forma. Y no todos los bancos te van a ofrecer la misma oferta al mismo costo. Por eso, en la banca de inversión de DC Broker somos expertos estructurando operaciones financieras para ubicar esos fondos que tú necesitas para desarrollar los proyectos empresariales. Ya sabes, ubícanos.